La pólvora, noticieros en línea. Regresamos 7,48 Miguel Ángel Zacarías, ¿qué pasó ya con Sheffield? Híjole Toño, fíjate que es muy interesante, me encuentro, ahorita vamos a escuchar, a ver un poco algunos videos para recrear un poquito esa parte, más allá de lo que ya escuchamos en la nota del discurso de Sheffield, que por cierto cuando lo escuchas en la transmisión, luego vi la transmisión que hace Morena en sus redes sociales, la transmisión oficial, no alcanzas a percibir en esa transmisión cómo estuvo el asunto, porque es obviamente el sonido del discurso, no sé cómo llamarle, se condensa, se concentra y ya no puedes escuchar lo que hay en el ambiente, sí se escuchan los gritos pero no tanto, como lo captas en una transmisión, obviamente de un celular literalmente casero, pero en medio de la gritería, que se percibe diferente, pero fíjate nada más un antecedente y ahorita lo comentamos, veo algunos medios y sobre todo medios nacionales que literalmente, o sea sin citar a alguien que lo diga tal cual, o sea conectan este abucheo que sufrió Ricardo Sheffield ayer con una ausencia que fue notoria el pasado jueves en una sesión del Senado en donde se iba a votar un tema de la reforma al Poder Judicial y que Ricardo pasa lista pero no vota y su voto, recordarás que para el tema de la reforma judicial el Perón Morena necesitó el chaqueteo, como le quieras llamar, de Yunes y entonces al no estar, bueno ya ha agregado Yunes, pues necesitabas que Sheffield, que todos los morenistas, todos, todos, se quedaran, entonces Sheffield se ausenta a la hora antes de la votación, y entonces eso puso en problemas a Morena, que es lo que pasó, pues que quien se ausenta también es la senadora, una senadora del PRI que se llama Cintia Morales creo, no recuerdo el apellido, se llama Cintia y pues con eso ya, o sea porque hay que recordar que son dos terceras partes de los presentes, entonces bueno, se ausenta uno más y ya con eso se nivela el asunto y se conectó en algunos medios nacionales según leo notas, este tema con, que le cobraron a Ricardo Sheffield ese asunto, yo no sé, o sea, yo no creo, yo creo que tiene que ver más con temas, con fobias locales, o sea totalmente, aunque los señalados por los seguidores de Ricardo Sheffield, digo que incluso ahí adentro me dicen, oye, fulanito de tal, está confirmado que le atribuyen a Emanuel Reyes Carmona, senador también, que a él y a un diputado de Morena, de local que se llama Carlos Ramos, le atribuyen la factura o el haber organizado estos abucheos, que sí me parecen, o sea, desproporcionados y además sí creo que sobre todo si lo comparas con los vítores que recibieron Malú Micher a la hora de presentarse y ahorita los vamos a escuchar y el propio Emanuel Reyes, sobre todo Emanuel Reyes Carmona, pues evidentemente hay algo, o sea, es decir, el contraste es claro y contundente, vamos a escuchar cuando presentan a Malú, luego a Sheffield y luego a Emanuel Reyes Carmona, el aplausómetro y el abucheómetro, aquí, por favor, este, Ariel. Senadora por Guanajuato, Marta Lucía Micher. El senador por Guanajuato, Francisco Ricardo Cierrini Padilla. El senador por Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona. ¡Emafe! 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 Los presidentes municipales de Morena y Guanajuato. Bueno, ahí está, el aplausómetro, digo, está clarísimo que, o sea, Emanuel Reyes Carmona fue el más vitoreado ayer, él es senador, él es además un personaje que es, pues sí, él es senador porque es el suplente de Marcelo Ebrard Casaubón, que es el secretario de Economía. Evidentemente, Ebrard sabía, o era muy probable que Ebrard quedara en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y estaba claro, pues, que no es así de que, ¡ay!, me cayó la senadura, sino que estaba fríamente calculado que Emanuel Reyes Carmona asumiera el papel de senador, y ¿qué es lo que pasa, Toño? Bueno, llega todo esto y los astros se alinean en esta confederación de corrientes de casi todos contra Ricardo Sheffield, porque hay que recordar que en la campaña, estando en plena campaña, Alma Alcaraz rompe con Ricardo Sheffield Padilla, que la había impulsado para ser ella la candidata a la gubernatura, y se acerca entonces a Malú Mícher y a David Martínez Mendizábal. Esto se ve cuando los asesores de David y de Morena en el Congreso local aparecen en la campaña de Alma Alcaraz. Ayer Alma Alcaraz también fue vitoreada, menos que los otros dos que Emanuel, pero también fue vitoreada. Alma está cerca ya de Malú, de David, de Emanuel, y si a eso le agregas los Prieto, los Prieto que también traen pleito contra Ricardo, y si a eso le agregas también la reciente incursión de Bárbara Botello, que tiene un cargo menor, algunos dirán sin chistes, accesorio, pero que está ahí ya otra vez de regreso Bárbara Botello, pues tienes ahí el cóctel, el cóctel en contra de Ricardo Sheffield. Es decir, mi conclusión es que ayer, o sea, no fueron, o sea, no fueron, digamos, espontáneos. Sheffield se queja de que dejaron afuera a sus simpatizantes, y eso sí te puedo asegurar. O sea, el ingreso fue un verdadero desbarajuste, hubo dos portazos, se lo puedo asegurar porque yo estaba afuera, no podíamos entrar a poquito antes de que empezara el evento, y bueno, al final, esa es la situación, Toño, o sea, y Sheffield lo sabe, ya lo contestó Malú, para terminar nada más te presento este video de nueve segundos nada más, quienes los van a ver, Ariel, el tema, ahí al final que lo saluda, Ricardo saluda al final de su discurso, totalmente abuchado, y alcanzamos a ver cómo algo le dice a Emanuel Reyes, y luego algo le dice incluso, le señala con el dedo, y dice a Malú Micher, si lo pones por favor, Ariel. Que le alcanza ya a decir algo, y fue cuando le preguntamos, le pregunto a Malú qué le había dicho Ricardo Sheffield, Malú dice que la ofendió, no dice qué le dijo, pero es evidente que Ricardo Sheffield y sus seguidores, incluso hay quienes me dicen que tienen fotos de cómo es que se orquesta esto. Ahora, de fondo, ¿qué queda, Toño? O sea, más allá de la anécdota de lo que esto representa, me parece que hoy queda que Morena, efectivamente, es un partido que así se las gasta, que no es novedad, y que incluso a nivel nacional se han dado este tipo de diferencias. Bueno, a ver, Miguel, si vemos el aplausómetro que pusiste, si vemos el abuchómetro que pusiste, ¿quién es Emanuel Reyes? Emanuel Reyes. Emanuel Reyes. Ese tipo que tiene, sin trabajar, siendo diputado, desde el 2018, con un camino legislativo, poco menos que intrascendente, rayando mil y vulgarmente en la intrascendencia, ¿sí? O sea, tú dices que Emanuel Reyes es… Pues dime una ley que haya promovido. No, sí, pues, no, de acuerdo, de acuerdo. Y de repente me sales con que de hace un año y medio, dos años a la fecha, es el nuevo que hace un día. O sea, dudas entonces de mi versión o de qué, o de qué. No, no. Entonces, ¿cuál es el fondo? No, bueno, te estoy tratando de entender, Toño Rocha. ¿Te estoy tratando de entender? ¿De dónde surge o por qué ese liderazgo ficticio? ¿Por qué dudas destinó? Porque estoy echando nada más, este, con el cotorreo, Toño Rocha, nada más. O sea, perdóname por tocar a Emanuel y por no hablar del discípulo. No, Toño Rocha. Trates de desviar la conversación. Si quieres, te platicamos a las… No, 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 por… O sea, que te encuentres un diseño, lo platicamos ocho… Pero no, pero no te… O sea, si no preguntan nada más, y no quiero que yo, para mí cualquier… ¿Tú qué puedes tocar a quien quieras? Ocho cincuenta lo platicamos. Ok, Toño Rocha. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos ocho con cuarenta y seis, Miguel Ángel Zacarías Nicacio. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Buenos días, Rita Zamora. Bueno, para terminar nada más este tema de… Chef, lo que me preguntabas de Emanuel Reyes Carmona. Es hoy, como todos los partidos, Toño, baraja nueva a partir de que llega, pasa una elección, una elección de gobernador, una elección de presidente, y, bueno, varias cosas. El tema de Emanuel, sí, es un aspirante, o sea, es decir, ya desde ahorita perfila ese tema. Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano y ya se ha quedado claro que estas carreras que por un cargo, sobre todo la nominación para una candidatura gobernador o para una candidatura presidencial, pues son carreras de resistencia y no de velocidad. Y, pues sí, hoy pareciera, y eso también es importante decirlo, que Ricardo Sheffield vive horas bajas, y sí vive horas bajas, al interior de Morena. Pero, y esto lo he comentado varias veces aquí y en las columnas escritas también, Ricardo Sheffield se ha levantado en varios momentos cuando dentro de Morena lo creían políticamente noqueado o incluso en el propio PAN, hay que recordar la última, la última, el último momento, la última aspiración que tuvo de ser candidato a alcalde y que obligó a que surgiera López Santillana como un tercero en discordia cuando él tensó la cuerda junto al propio Diego Sinue, Carlos Medina, etcétera, etcétera. Y, bueno, ya después en Morena cuando en 2021 pierde la candidatura, perdón, pierde la elección de alcalde cuando él no quería ser alcalde, bien lo comentabas tú que nadie quería ser alcalde y finalmente se la dieron a él y no es que no quisiera ser alcalde alguien, sino que había varios grupos ahí y entonces le dijeron a Sheffield pues adelante, lánzate tú y Ricardo Sheffield finalmente se postula, pierde y en Morena creyeron que al perder la elección intermedia estaba prácticamente noqueado de cara al 2024 y no, finalmente Ricardo se resucitó, pasó la elección del Consejo Estatal, del Comité Directivo Estatal y ahí estuvo Ricardo Sheffield y al final pues fue el que definió la candidatura a la gubernatura y después vinieron una serie de circunstancias que lo tienen justamente a Morena en este momento, en esta situación. pero es apenas un episodio, apenas es un capítulo de muchos que tiene esta novela y no hay que olvidar que los astros políticos se alinean de acuerdo a varias circunstancias y hoy pues apenas estamos en el 2024 el amanecer del gobierno de Claudia Sheinbaum, el amanecer del gobierno de Libia de Nis García Muñoz Ledo y me parece que Ricardo está todavía en una posición o sea de resucitar nuevamente y sobre todo porque hoy tiene en efecto una confederación de corrientes en su contra que no necesariamente son afines y habrá momentos ya en que esas corrientes pues yo no creo que por ejemplo el único aspirante a una candidatura a la gubernatura en Morena en el 2030 sea Emanuel Reyes o sea decir hay falta mucho tiempo y no sabemos que esté pensando Morena y ya sabemos que necesariamente no sería y hay que recordar que él es afín a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard no es necesariamente pues un un personaje que 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 pese en las decisiones de Morena que tienen que ver con candidaturas en fin entonces es es muy temprano todavía para ese tipo de circunstancias ayer pues fue un un tema que incluso me decía alguien dice oye este se les pasó la mano no dice era uno y ya era un solo abucheo y ya pero si se les pasó la mano en este tenor yo no sé que que piense la presidenta de Morena después de lo que vio ayer en Guanajuato Luisa María Alcalde Andrés Manuel López Beltrán no sé qué diagnósticos se lleven del estado y finalmente las decisiones que se puedan tomar en este en este en este momento entonces bueno finalmente son insisto horas horas bajas que vive el exalcalde Leonés pero pues al final insisto esto esto que hoy los morenistas ven es una carrera de de resistencia y no de velocidad este y con eso termino Toño lo que lo que lo que sí es que si Morena ya como en Guanajuato pues está ya en una consolidación como una fuerza política que se cree con capacidad de competirle a Acción Nacional ayer este se desbordaron los ánimos y la organización que no estuvo no fue de lo lo óptimo porque hubo portazo hubo digamos sobrecupo este en este en este tema y todo por provocado por gente que moviliza sus seguidores o simpatizantes otros que se quedan afuera y al final ahí quedan este tipo de asuntos este bueno y otro tema Toño que te quería comentar es el pasado jueves se votó en el congreso local la magistratura de Cristian Cruz y lo de Arcelia González finalmente Cristian Cruz obtuvo exactamente los votos necesarios para ser magistrado pero bueno ya después hay rebotes se reconstruyen escenarios hubo un voto para hubo un voto para José Manuel Sánchez Acosta y los 11 de Morena se abstuvieron en una estrategia muy clara para que nadie de Morena se quebrara público como la abstención es pública tienes que hacer público tu voto no pero abstención es pública entonces le pidieron a los 11 de Morena absténganse para que quede claro que ninguno se quebró ni se fue para otro lado entonces hay versiones en el PAN bueno de que lo complicado para Jorge Espadas a veces no estuvo tanto con los votos o con los coordinadores de oposición sino con su propio partido y una de estas versiones que circula es que un panista o una panista no habría votado por Cristian Cruz Villegas por lo que los dos votos del Movimiento Ciudadano se habían ido o sea no uno de los dos sino los dos votos para y eso significa que el voto que de este panista o de esta panista es el que se emitió a favor de José Manuel es por especulación ya es algo que no vamos a saber nunca porque es un voto por cédula entonces una manera especulación lo que sí es cierto es que la complicación del propio Espadas es hacia el interior de su propio partido a veces con mayor fuerza para convencer ciertas posturas y lo hemos visto ya en otras votaciones el tema de Juan Carlos Romero Hicks hubo también una votación ahí en el congreso que tenía que ver con la guardia en donde los panistas se dividieron la versión la versión es que era como para no que no hubiera una confrontación con el tema de la guardia nacional con el gobierno de Claudio Schemann y que no se viera que Livia Denise dice que sí al tema de la colaboración y que su bancada dice que no pero al final se dividió el voto porque por lo menos Juan Carlos Romero y otros que estaban en la comisión de gobernación votaron diferente a sus otros compañeros entonces bueno parte de lo que vamos a seguir viendo en esta legislatura con el pan con otras fracciones con votaciones que ya no serán el decir ya está perfilado que va a votar así o va a votar de una manera tanto en Morena como en el pan y en otros partidos habrá votos diferenciados y pues sí habrá que estar narrando y registrando punto por punto cada una de las de las de las sesiones y de las comisiones porque pues sí 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 habrá situaciones que son imprevisibles o que ya no se van a analizar a la luz de lo que de lo que hemos comentado en los últimos tiempos y la otra Toño que está un poco ligado con con este asunto supone que esta semana ahora sí ya se presenta el el plan de seguridad de Livia Denise García Muñoz Ledo y uno de los temas que llamó la atención a propósito de lo que ocurrió en Acámbaro y en Jerecuaro es el tema del terrorismo que lo descartó el gobierno federal expresamente dijeron que no puede hablarse de terrorismo y me recordó mucho este afán y este discurso que traía el propio exgobernador Diego Sinué que incluso fue muy enfático y hasta buscaba que ciertas acciones fueran catalogadas por el delito de terrorismo y que incluso delincuentes que cometieron ciertos actos que fueron menores porque nunca se había utilizado coches bomba en Guanajuato para 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 hacer o mandar mensajes de los grupos delincuenciales el gobernador lo dijo y aquí de bote pronto el gobierno federal la presidenta Sheinbaum y el secretario de seguridad Omar García Harfus descartan totalmente este asunto me llama la atención este la gobernadora no se ha manifestado en este tenor pero incluso el gobierno federal dijo que mañana en la mañanera iban a decir por qué para ellos este tipo de acciones y que este errorismo iban a profundizar sobre este tema pero si en esta nueva narrativa y en estos hechos o sea quien va a decir que no es terrorismo no me refiero a que lo de mañana el gobierno federal ha dicho el gobierno federal va a decir en la mañanera no 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 Claudia Sheinbaum va a decir dijo que iba a dedicar una parte de la conferencia del martes a hablar de el tema de terrorismo y por qué el gobierno federal no considera por lo que dijo que esto sea terrorismo pero si es evidente que ya en los hechos los hechos pues si ya es estamos hablando de palabras mayores cuando hablas de un coche bomba lo comentamos aquí en cualquier parte sería en muchas no en cualquier en muchas partes sería terrorismo creo que lo único que dijo así García Hartford fue que el tema del terrorismo tiene que ver con temas ideológicos con temas de otra naturaleza y no necesariamente con temas no de una acción como esta exactamente pero pues si el tema es que hoy si este esto no sé si los delincuentes tronaron esta bomba en un momento en una hora en que no había mucha circulación de personas pero eso no tiene que ver no no lo pregunto o sea por una porque así lo perfilaron de per se para no dañar a más gente o por otras circunstancias pero a lo que a lo que voy es que pues finalmente si me parece que ya estos estos temas sobre todo en Guanajuato escalan ya a un nivel superior y digo más allá de la de como lo catalogues o no pues estás hablando de una realidad diferente o sea más allá de que si digas es terrorismo no es terrorismo pues ya es un escalón arriba en esta ahora es un delito que solamente puedo imputar el Ministerio Público Federal es una buena pregunta yo supongo que sí porque porque yo recuerdo en la época de Miguel Márquez creo que fue con Miguel una persona que hizo una llamada por teléfono así es para decir que había un baile en el baile de los tigres del norte así es fue detenido y acusado de terrorismo después bueno apenas van 12 años y Samarripa todavía es muy pronto para exigirle tras 12 años que nos diga qué pasó con esa persona pero pues no no hubo nada y con Diego si no hubo 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 que no fueron procesados un bloqueo un bloqueo lo dijo y hasta lo enfatizó fue en el 2021 si no mal recuerdo dijo tiene que quedar claro que es terrorismo porque son están afectando y son acciones que son están causando terror exacto que son y bueno pues por supuesto que bróca terror imagínate que te pongan un coche bomba afuera de tu negocio de tu casa pues no hay más en fin vámonos rápidamente con el San Lunes adelante bueno este Toño Rocha quien le va a ir mejor igual o peor a Lidia Denisse con el hacer realidad el nuevo comienzo que como le fue a Diego con el golpe de timón Bárbara Botello con el cambio tranquilo a Ricardo Sheffield cuando era panista que dijo que que era el cambio para seguir ganando le irá mejor a Lidia Denisse con su eslogan del nuevo comienzo mejor o peor o igual que como les fue a estos gobernantes que te estoy diciendo ¿qué? este Diego Sinue con el golpe de timón Bárbara Botello con el cambio tranquilo y Ricardo Sheffield que cuando fue alcalde 2009 dijo necesitamos un cambio al interior del pan para seguir ganando y al siguiente perdió yo creo que le va a ir mejor a Lidia porque esos tres que mencionaste esa oferta en concreto ese logotipo ese dicho esa frase no más no yo creo que este es menos comprometedor y comprometido un nuevo comienzo un nuevo comienzo puede ser bueno explica todo o nada sobre todo o nada exactamente así es es cuanto Toño Rocha gracias Miguel buen día 9-1 pausa regresamos a la 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 la